Se confirma una nueva muerte por el brote de listeriosis. Se trata de una mujer de 74 años que estaba infectada por listeria y que ha fallecido este martes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Según las autoridades sanitarias andaluzas, la mujer padecía patologías previas y formaba parte de la población de riesgo. Con este fallecimiento ya son dos las víctimas confirmadas a consecuencia de este brote. Además, se sigue investigando el caso del hombre enfermo terminal de cáncer de páncreas que murió la semana pasada tras dar positivo en listeria, aunque falta por confirmar si esta bacteria corresponde a la misma cepa del brote. Desde que se declaró la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto, ya hay más de 200 personas infectadas en España, 196 solamente en Andalucía. También se ha informado del primer posible caso de un extranjero contagiado en España, un turista inglés que comió carne mechada contaminada en Huelva y que fue atendido en París, antes de regresar a Reino Unido. La ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, ha admitido que aunque la normativa española es de las más exigentes, es evidente que algo falló. Pues es el responsable de esta empresa que tendrá que decir lo que considere. Esto no es magia. Aquí hubo unos gérmenes que crecieron, que se identificaron y que generaron enfermedad. Esto es lo real, esto es lo que existe. Él tendrá que decir lo que considere o dirá lo que considere, pero el hecho está ahí y los enfermos están ahí y la contaminación también. Por su parte, el gerente de Magrudis, la empresa que fabricaba la carne mechada a origen del brote, desconoce la fecha exacta de la última inspección externa, aunque asegura que fue hace unos meses y que se siguieron los protocolos de higiene y desesterilización.